Hola amigos mugueneros, soy Sackiel. Y como dijo el jefe en el video de ayer, estaré a cargo del canal a partir de ahora. No se preocupen ya que las ediciones de Chars van a seguir, y un ejemplo de eso es el Char de Grant que lo edite yo. Espero el apoyo de todos ustedes. Y sin más que decir empecemos con el mini tutorial. Para agregar Hipsparks y Wardsparks haremos lo siguiente. Primero verificamos que no exista el grupo 333 que es el que vamos a usar. Si en determinado caso existe, simplemente cambiamos de grupo en los sprites y en las animaciones. En este caso no existe y por consiguiente lo podemos usar. Damos clic en añadir. Nombramos el grupo como 333. Con esto ya tenemos todo lo necesario. No se olviden de guardar. Ahora vamos a las animaciones. Buscamos las animaciones de los Hipsparks que vienen en el Char. Como pueden ver estas son las animaciones de golpe y guardia que viene en el Char. Y lo que haremos es simplemente reemplazar esos sprites por los nuestros. Pero primero, vamos a ver como lucen los Hipsparks que vienen en el Char. Para que después, puedan ver el cambio cuando los reemplacemos con los nuestros. Ahora sí vamos a reemplazar esos Hipsparks. En este caso vamos solamente a copiar las animaciones y no el Begin Action. Ya que de esta forma podemos reemplazarlos más fácil y rápido. Y no tendremos que tocar nada en los CNS. Hacemos lo mismo con la animación del golpe fuerte y la guardia. Listo. Ya tenemos las animaciones reemplazadas y funcionales. Guardamos y vamos a ver en acción a nuestro Char con sus nuevos Hipsparks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya tendrán su Char con nuevos Hipsparks y Wardysparks. Puede haber casos en los que el Char no tenga ninguna animación de golpes. En ese caso, hay que crear una nueva animación y copiar todo incluido al Begin Action. Una vez que agreguemos las animaciones, vamos a buscar los golpes en los CNS. La animación para el golpe débil es 4050. Sabiendo esto vamos al CNS específicamente al HitDev. Aquí el Spark puede estar expresado de estas dos formas. Para que nuestro Spark funcione simplemente ponemos S4050, que es el golpe débil. Oh, S4060 si es golpe fuerte. Para la guardia siempre van a poner, S4070. Esto tendrían que hacer en todos los golpes de todos los ataques y especiales. Es muy tedioso pero si el Char no tiene las animaciones de los golpes entonces no hay de otra. Pero si las tiene entonces usarían el primer método con el cual no se tardarán más de 5 minutos en reemplazar los Sparks. Eso sería todo, si tienen preguntas, dudas o sugerencias pueden dejarlas en la caja de comentarios o si desean pueden agregarme en Facebook. Las peticiones de Char siguen abiertas y las que vayan dejándolas añadiré a mi lista y muy pronto estaré subiendo un screen pack. Muchas gracias por ver mi primer video como el sucesor de mi amigo, se vienen grandes cosas y espero su total apoyo. Conmigo hasta el próximo video.